Quería escuchar a Fori y la terremoto, pues la escuchamos ahora y ahora le toca el turno a tanto a los oyentes del Tapón como también a nosotros acá en cabina. Llámenos 809-587-9470 para que me de su opinión. Buenas. Adelante, ¿quién habla? ¿En dónde? Viene vegano, dale, compueblano. Lo deben 500 ya. La muchacha, ¿cómo suena? ¿Se puede poner la ola de los mamberos? La forita. ¿Te gustó el sonido? Ah, mire, nosotros vamos a publicar una foto de ella ahora en la página del tapón de la 5.com para que ustedes la puedan ver porque los muchachos me han estado preguntando por internet que cómo se ve Fori. Y entonces le vamos a subir la página. Mira, la Fori es una mujer de una tez bellísima, dominicana al fin, piel morena pero clarita, bien chévere, con su pelo negro, unos labios carnosos. Y la muchacha está con su juventud, vestida bien, adelante, adelante, vestida artísticamente. Y no necesita nada de ponerse y quitarse. Y no ten amor ahora porque ella está en música. Buenas. Sí. Ajá, ¿por qué? Ajá, 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 qué malvado. Sí, porque atacándonos a nosotros. ¡Ay! ¿Por qué? O sea, tú entiendes que la muchachita le puede tumbar el pulso. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Dios mío. Dime. No, pero te vamos a poner una foto en el tapón de la 5.com ahora. No, foto cuerpo entero para que los muchachos la vean, para que comiencen a conocer, a conocer su figura. Para que puedan degustarla. No, yo puedo decir que ella es elegante porque yo no voy a llegar a esos términos que tú has llegado, por Dios. Sin vergüenza. Sucio. Fue tomada de frente. ¡Buenas! Sí. ¿Este es el cafre? Pepe Manuel, lo que pasa es que tú estás hablando con un tumbado de más de 15 años. No, tú no eres Pepe Manuel. Deja su show. Ok, pues pronto la verás ya aquí, la verás a fin de mes. Claro que sí, estamos aquí para darle... No, 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 es que en ella, en esa, en ella no te va a engañar. Bueno, porque tú la viste. El primo. Ustedes son todos unos dañados. Ella no te en eso. Gracias, papá, gracias. Mira, en la página del internet de nuestro programa nos ponen, bueno, ya yo lo hice, me pone alguien macho y en la cama también, o sea, que si tú también eres terremoto. Ella dijo que en todas partes. O sea, ella dijo que en todas partes. Que le pregunte de su parte, lo dijo Yocangi, desde Puerto Plata. Otro me pregunta, macho, ¿está buena ella? Bueno, ustedes verán la foto, ¿verdad? Otro dice, pero descríbela para saber, ya yo la describí. Sí. ¿Verdad? Término tamaño normal. Este es Clarita. Bien, la muchacha está bien. Está en su lugar. Elegante. Vestida a la moda, con toda su juventud y con todo su flow. Ahí. Y la foto que vamos a subir. Exactamente. Para confirmar lo que estamos haciendo. Ah, que el caso de Juliana con Medrano, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, me pusieron aquí en la página de internet. Bueno, bien. Hello, buenas. ¿Quién habla? Dime, Luis. ¿Te gustó el tema? No, es difícil para hablar. ¿Pero tú no la has visto a ella? Ya hiciste cocote. ¿Y dónde es que tú lo vas a ver eso? El tapón de la 5.com. Fuera. Me quité. Hablamos. Dime. Ah, no. Porque eso es... Mi hermano. Mi hermano, somos nosotros que tenemos que ponernos en ese lenguaje. Porque es que ya la vaina es así. Gracias, papá. Bueno, yo creo que la gente está contigo. Buenas. Sí. ¿Qué? O sea que esta mujer tiene la característica de así. Ya. Ya, esta nueva belleza. Para más de la Fori, pueden ver los videos de mi gira que estuve aquí anteriormente, en noviembre, diciembre. Bien. En www.youtube.com.lafori. Bien, la Fori. Y los teléfonos de contacto para la fientecita con la Fori. Pero mira, los teléfonos están llenos. Ah, están llenos los teléfonos. Dale los números de contacto. Déjame yo dar el mío de contacto. Sí. Es el 809-805-4409. Edison Portoriali, aquí en el Cibao. 809-8... No, perdón. 504-5494. Muy bien. Buenas. Sí, ¿quién habla? Y este nuevo, cuéntame. ¿Levantó? Es que tú sabes que es lo que sucede. Que la administración de esta empresa parece que está media tacaña últimamente y no me quieren agrandar. De cuatro líneas que tenemos, no quieren llevarla a seis o ocho, que ya necesita este programa. Esta tacañería. Es la... Es... Mira, ¿tú sabes qué? Dale tú mismo el llamado a la licenciada Giovannina Coronado para que, por favor, ponga más líneas telefónicas en esta cabina. Porque la licenciada no quiere. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, y de mi parte también a la licenciada Giovannina Coronado, que ponga aunque sea dos líneas más en esta cabina. Bien. Sí. Dale tú en el tapón de las cinco. Forty, la terremoto. Mira, pero es verdad, llamaron muchísima gente que no tenían tiempo, no llamaban. ¿Eh? Que llamaron muchísima gente, no me venía. ¿En qué no llamaban? Me pusieron con la chelchita de la baila. La baila de gracias. Tu vienes a gritar.